Fuerza Perú ¡Vaya! ¡Vamos pa' la campiña! ¡Sopla placa! ¡Fuerza Huanchaco! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Vamos! 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 ¡Ariel! ¿Cuántos kilómetros es este rápido? Tres o cinco kilómetros, de apenas la leve. Creo que ahora cinco. ¡Nos rápido! ¡After eso! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito comp delivers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchiman para el mundo! ¡Vamos al baño! ¡Vamos! 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 ¡Chinito, chinito! ¿Dónde está mi pantalona, chinito? ¡Pinche, chinito! ¡Con mi camisa, chinito! ¡Dame las lopas! ¡Cinito, chinito! ¡Me lavo la malopa, chinito! ¡Chinito, chinito! ¡No lo cuve más! ¡Cuando la malaca comó mucho olor! ¡Chinito no trabaja las cinco a la dos! ¡Lava la camisa ni plancha el pantalón! ¡Cuando la malaca la llevo al camión! ¡Chinito, chinito! ¡Toma la malaca, chinito! ¡Chinito, chinito! ¡No lo cuve más! ¡No lo cuve más! ¡No lo cuve más! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video